Siento tu aliento cerca del mío Es tan intenso que tiemblo abrazándote Tu abrazo es mi lugar, en ti me quedaré Estoy enamorándome Me embriaga el aire de tus palabras Me quemo en tu calor Ahogándome en tu amor La luna sube ya La noche es de los dos Vivo en tus ojos hoy Muero en tu piel Nuestro amor es más que grande Nuestro amor es así Dulce y bravo Fuerte y lleno de emoción Alma, cuerpo y corazón Quiero perder la vida De tu boca De tu boca Vivo en tus ojos hoy Muero en tu piel Muero en tu piel Vivo en tu piel Vivo en tus ojos hoy Nuestro amor es más que grande Nuestro amor es más grande Dulce y lleno de amor Dulce y bravo Fuerte y lleno de emoción Alma, cuerpo y corazón Yo quiero perder la vida La vida de tu boca Vivo en tu piel Vivo en tu piel Vivo en tu piel Vivo en tu piel